Domingo que estamos día 18, el último día del verano 2019 ya que hay que aprovechar porque ya se va allá. Para el Face, para el Face, para el Face también, oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para el tiburón, estoy filmando también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.